Una denuncia por sí sola no produce conciencia y tampoco acción. Actores alternativos, progresistas en particular y de izquierda en general, podrían consagrar la vida a denunciar estragos cuantitativos y cualitativos que genera el capitalismo y no pasará nada. Realidad que enfrenta a estos actores y movimientos sociales ante el espejo de sus verdaderas posibilidades, pues a eso a denunciar, se reducen en la mayoría de los casos sus modelos comunicativos. Una práctica que desnuda la valoración que estos actores tienen de la comunicación, reducida de instrumento, sin conexión alguna con la cultura ni sintonía con las grandes posibilidades abiertas por la revolución técnico-científica en curso, ni como factor fundamental para disputar la opinión pública y construir un nuevo liderazgo social y un nuevo referente de vida. Una realidad profundizada por el efectivo desprecio que las organizaciones alternativas muestran por la comunicación. La que sin disputa franca y constante permanece monopolizada por los grandes poderes globales y locales. Realidad asociada, a su vez, a una política cultural que no logra sintonía efectiva con las mayorías sociales. Alejados de las posibilidades que en el plano comunicativo abren los nuevos artefactos producidos por la llamada Cuarta Revolución Industrial y, lo que es más importante, sin comprender a fondo las transformaciones culturales que tal revolución suscita, se prolonga un modelo comunicativo que solo se escucha y se mira a sí mismo. Un modelo comunicativo que no referencia los valores impuestos por el neoliberalismo y, por tanto, no puede superarlos, actuando sin percibir y comprender las nuevas formas de relacionamiento, como los tipos de disociación social que ello genera, las transformaciones en el campo lingüístico, entre otros de los cambios vividos en la cotidianidad de millones. Para ir superando esta constante, podría ensayarse de manera inicial con, primero, adentrarse en el estudio de los cambios culturales, lingüísticos, semánticos de valores que han impactado a la sociedad en las últimas cuatro décadas. Segundo, buscar la forma de superar la dispersión de esfuerzos que los caracteriza, creando medios y procesos comunicativos cada vez más entrelazados entre varios o muchos actores sociales. Tercero, darle la importancia que tiene la disputa de la opinión pública y, como parte de ello, no inventarse la agenda comunicativa y sí construirla al ritmo de las expectativas y demandas de la población en general y de los empobrecidos en particular. Cuarto, en el caso de gobiernos progresistas, darle la importancia que merecen los medios comunicativos ligados en todo momento al proceso educativo y cultural, fortaleciendo la televisión pública, abriendo su direccionamiento y control a las comunidades y potenciando todo aquello ligado a la Internet y redes sociales, liberando y haciendo público el acceso a Wi-Fi. Quinto, al mismo tiempo, dejar de sostener a los monopolios de comunicación, cortando o reduciendo el pautaje al máximo posible. Sexto, transparentar todo el financiamiento de la comunicación. Séptimo, desarrollar instrumentos científicos especializados en el perfeccionamiento del relato transformador, su comunicación y retroalimentación. Octavo, abordar como un cuerpo común, así mantengan su funcionamiento autónomo-ministerial, cultura, educación y comunicaciones, así como ciencia y tecnología. Noveno, como parte de esto, abocar procesos de soberanía tecnológica, en primer plano, abriendo el espacio necesario a todo lo que ofrece el software libre con código abierto, dejando a un lado el llamado software privativo bajo el control de las multinacionales. Y décimo, no debería haber direcciones ni dirigentes populares en pie de lucha que no hubiera encursado una especialidad en comunicación transformadora, actualizándose en tiempo real para dominar la ubicuidad y la velocidad comunicacional de los pueblos. Hay que actuar con sentido crítico pero propositivo, autocriticarnos por la falta de imaginación que nos caracteriza en el campo comunicativo y en la vía correctiva, construir un método que nos ayude a superar las evidentes debilidades que tenemos en este campo. En Colombia, con la coyuntura abierta por el llamado gobierno del cambio, es urgente avanzar en estos planos. No procederá si es abonar un elemento más a la continuidad de un modelo social, político, económico y cultural que se crea arrinconado pero sigue vivo y coleando. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios, suscríbase y active la campana, haciendo así parte de nuestro refuerzo contra la desinformación.